La selección sub-20 que se prepara para el Premundial de Puebla en febrero próximo está acostumbrada a ganar con varios torneos en los que fueron campeones fuera de México durante el año medio que llevan de preparación, según recordó el entrenador de este equipo, Sergio Almaguer. Tenemos la eliminatoria en casa, nos marcan como favoritos, sin embargo, más que una obligación, yo lo veo como una necesidad, ganar este boleto para el Mundial. Los resultados anteriores, te repito, no que nos obliguen, sino que se vuelve ya como una necesidad, una necesidad de seguir ganando. Nosotros tuvimos varios torneos internacionales y en varios países de Europa ganamos torneos, ganamos torneos en este proceso, en este año y medio que tenemos juntos. Entonces el equipo se ha acostumbrado a ganar. Para apuntalar esa estirpe campeona, este equipo cuenta con alrededor de ocho jugadores que fueron campeones del mundo con la sub-17 en el 2011. Gracias a Dios tenemos dudas de las buenas, tenemos 30 jugadores elegibles, la verdad, y es muy complicado, es muy complicado y es muy triste que de pronto algunos jugadores que han llevado muy buen proceso, que han tenido muy buenos torneos, muy buenos partidos en giras, por alguna circunstancia tengan que quedar fuera, en la lista final. Al ver que se ganan dos mundiales, sub-17, que se ganan Panamericanos, Preolímpicos, que se gana la Olimpiada, Copas de Oro, que la selección mayor anda muy bien, todo eso refuerza y da confianza de que sí se puede, te enfrentes contra quien te enfrentes. La selección sub-20 venció esta mañana en el centro de alto rendimiento 1-0 a la sub-20 de la América con gol del jugador de Chivas, Giovanni Hernández, y por la noche Sergio Almaguer definirá la lista que será la casi definitiva para el premundial. En la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com.